Buenas a todos, soy Diego Nieto de DiegoL.com, especialista en e-commerce y en el vídeo que vamos a ver va a ser cómo cambiar la URL de login de WordPress. Es decir, nosotros normalmente para entrar al administrador de WordPress o usamos la URL de wp-login.php o wp-admin que nos redirige a wp-login.php. Entonces, en este caso, a nivel de seguridad, no es lo mejor, ya que cualquiera podría saber nuestra URL si sabe que estamos usando un WordPress y cualquier programa ya sabe ya qué tipo de CMS tenemos, en este caso WordPress. Entonces, por seguridad, es bueno cambiar esta URL de acceso. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo cambiarlo con un plugin gratuito y que funciona perfectamente y que lo usan ya más de ¿cuántas tiendas? De mil, de un millón, nada. Perfecto. Entonces, en este caso, como siempre, nos vamos a toda la parte de BlueJeans y vamos a añadir el nuevo, que en este caso sería wp-s-hide-login, que lo tenéis como siempre abajo en la descripción del vídeo. Vamos a buscarlo, que lo tenemos por aquí, es el que tiene un millón, aquí lo tenemos, un millón de instalaciones. Perfecto, lo instalamos ahora. Y mientras, como siempre, hablo del patrocinador del vídeo, que no es ni más ni menos que el hosting de web empresa, que es un hosting, como ya sabéis, especializado en WordPress y en WooCommerce, que os podéis cambiar ahora el 50% de descuento en todos sus planes. Y además, pues, aparte de todo lo que estéis viendo, trasladan vuestro WordPress gratis, seguridad especial para WordPress, registro transferencias de dominio el primer año gratis. Si necesitáis añadir más web, la podéis añadir sin ningún problema. Así que ya sabéis, tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo. Entonces, ya podemos activar el plugin, que ya se nos ha instalado, y es muy sencillo de configurar. Ahora veremos, perfecto, ya lo tenemos, y nos iríamos, vamos a buscarlo por aquí, y aquí lo tenemos. El plugin, vamos a darle a su parte de ajustes, que podemos ver, que es muy sencillo, que solo añade esta parte de acuerdo a los ajustes. En este caso, vamos a ver cuál sería la URL de acceso. Por ejemplo, en este caso, yo voy a poner estas letras. Bueno, voy a poner algo más sencillo, voy a poner... También tener en cuenta mucho cuidado que no sea una URL que ya existe en la página, ¿vale? Que eso sí que me ha pasado alguna vez. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, wp-acceso, por ejemplo. Y en este caso, para que me acuerde yo sobre todo, y la redirección, si falla, no ponen wp-admin o wp-login-php, y como estamos viendo aquí, que se vaya a un error 404. Voy a copiar el wp-acceso, que no sea un problema. Y se me había olvidado, por favor, antes de instalar este plugin, ya sabéis, hacer una copia de seguridad, tenerlo todo en cuenta, ya que si falláis con cualquier acceso, ya no vais a poder volver a entrar. Por aquí os dejo un vídeo de cuáles son las mejores formas para hacer una copia de seguridad. Entonces, tu página de acceso ya está aquí, guárdala en tus favoritos, perfecto, acordaros también. Y aquí ya lo tenemos todo hecho. Ya sabéis que si ahora yo salgo, tenemos aquí la URL de wp-acceso. Pero esto es porque yo acabo de salir. Pero si voy wp-admin, vamos a ver qué pasa. wp-admin, un error 404. Vamos a ver probando wp-login.php. También, bueno, en este caso ya ni nos redirige. Me imagino que será porque no he puesto la barra, ¿puede ser? Nada, igual. Pero bueno, que no nos lleva a ningún sitio, perfecto. Y yo lo que quiero es wp-acceso. wp-acceso y ya podría entrar de forma normal, como cualquier usuario. Perfecto. Pues ya os digo, un vídeo muy rápido, muy sencillito, de cómo poder cambiar la URL de acceso de forma simple y ya estaría. Se puede hacer modificando todos los archivos de WordPress. No es algo que yo recomiende, ¿vale? Porque al final ahí sí que puede dar más problemas y la verdad es que llevo usando este plugin muchos años con muchos clientes y nunca ha dado ningún problema. Así que eso sería todo por el tutorial de hoy. Recordad que para la personalización que hice del aspecto lo tenéis en el vídeo anterior, que si no sabéis dónde está os lo dejo también por aquí. Y que me despido ya. Por aquí también tendréis toda la parte de suscribiros al canal, la web y por aquí más tutoriales relacionados con todo el tema de WordPress y WooCommerce. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.